Muy contentos, ha sido un gran esfuerzo también lograr tener este evento en nuestra provincia y en nuestro principal atractivo que es el Parque Nacional de los Glaciares y la fecha, el marco natural, la verdad que ya hoy con toda la gente que está preacreditándose y con las presentaciones va dando un poco de anticipo de lo que va a ser este evento tan trascendente y tan estratégico, porque contar con un evento de características internacional en agosto que es uno de los meses de temporada baja donde más esfuerzo hay que hacer para incentivar a que los turistas nos visiten y sobre todo con una actividad vinculada a algo que es tan identitario nuestro que es el clima, el frío, la natación de aguas abiertas, porque a ver, los santacruceños que también se han volcado últimamente a esta actividad, poder contar con esta posibilidad que nos elijan como sede, que nos visiten de tantos países y que tengamos la oportunidad de dar difusión a algo diferente en torno a un recurso ya posicionado, creo que es el camino para seguir consolidando lo que genera la actividad turística Totalmente, la Secretaría de Turismo ha tenido un papel fundamental en la realización de este evento recién lo destacaba el Secretario de Turismo de la Municipalidad de Calafate Sí, hemos trabajado conjuntamente con la Fundación Parques Internacionales, con Marca País porque este es un evento que tiene trascendencia internacional y que también tiene el apoyo de Marca País y desde el gobierno de la provincia se consideró que era estratégico poder concretar este evento conjuntamente también con el trabajo articulado con la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Cruz el Ministerio de Desarrollo y creo que este trabajo articulado, tanto de estos organismos nacionales como también el trabajo en conjunto con la municipalidad, nos permite hoy estar en este evento que realmente nos va a permitir mostrarnos como sede de un evento internacional y de la calidad de nuestros recursos, pero también del profesionalismo que tenemos los santacruceños para organizar estos eventos ¿Por qué no aspirar a que sea una fecha fija en el calendario? Bueno, ese es el objetivo, nosotros consideramos que si hoy tenemos 250 inscriptos como techo para la inscripción que logramos el desplazamiento de tanta gente que nos visita, ya sea de la prensa y de participantes si logramos ser sede del calendario y poder trabajar con un año de anticipación podemos tener números que realmente hagan de esto un evento de tanta jerarquía como lo son en otros países como en Finlandia, como en Eslovenia, que tuvieron más de mil participantes